Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video más para mi canal, Chelita503. Pues la gente se me olvida ya como me he puesto en el canal. A ver, no es que en serio vieran que me siento bien mal, pero pues aquí ando, dijo, aunque no muy bien, pero ando haciendo las cachas, dijo, para no pasar solo acostada. Porque vieran de que, o sea, no aguanto mi espalda, no aguanto mucho tiempo estar así acostada. Y al levantarme igual me duele mucho, pero no sé, no sé en realidad qué será, dijo, no sé si son complicaciones más del estrés, porque me duele todo esto de acá de la cabeza y me duele todo esto de la espalda, me había agarrado más peor aquel día, fíjense, porque hasta los pies me dolían, pero ahorita sí solo me duele todo esto de acá. Hasta acá siento como que me siento el cuerpo como bien me ha ayudado, gente. Pero aquí andamos, ¿verdad? Siempre grabándoles otro video más, ¿verdad? Para que siempre estén ahí pendientes de mi canal, ¿verdad? Para que estén ahí se echen un vistazo acá conmigo siempre. Esperando siempre del apoyo de cada uno de ustedes. Y pues igual dándole las gracias a Dios, ¿verdad? Porque algunos tienen acá, ¿verdad? Con vida. A algunos pues no los tiene con mucha salud, ¿verdad? Pero al gutron igual ahí le van pasando. Así que siempre agradecer a todas aquellas personas que dejan un pequeño comentario acá en mi canal, ¿verdad? Se los agradezco muchísimo. Espero que siempre sean buenos comentarios para no desanimarme yo, ¿verdad? Y seguir subiendo muchos contenidos acá en mi canal. Como les digo, no me siento muy bien. Por ese motivo no he salido a otro lugar, gente. No puedo salir a otro lugar. Solamente acá siempre en mi colonia. Porque la verdad sí me siento bien mal. Pero ni modo, aquí estamos, gente. Y voy a ver si puedo mandar unos saludos, gente. Siempre agradeciéndoles a todos mis fieles suscriptores. Saluditos para Eduardo Jacobo, Orlen Umar Mejía. Saludos también para el amigo Alex de Jesús Montero. Para Bonifacio Fernández Ruiz, señor Poponi. Senor Poponi, pero aquí yo se quería poner señor Poponi. Para Yogumi Martínez. Federico Hernández. López López. Francisco Rodríguez. Para Juan Pérez. Vladimir Ríos Maques, dice. Claudio Ardolidera do Carmo. Es que es bien raro. Escriben todito el nombre como juntos y como una trabazón. A veces cuesta leerlo, dijo. Saluditos para Manuel Armoa. Para Julio Severino. Para Julio Farroñán García. Farronán es la cosa. Para Eli Reyes. Para Luis Cerezo. Para Edgar Arana. Para Crispin. Roberto Carpinteiro. Jorge Munos. Luis Jiménez. César Ortiz. Guayilson Pérez. Miren gente. No sé, pero como que sí hay bastantes que llevan los apellidos Pérez. ¿Qué será? ¿Son familias? O son... No sé, pero sí hay varios apellidos Pérez. Miguel Solano. Miguel Primitivo Torres. Manuel Andrés Sobona. Víctor Botello. Jesús Reina. Decían que querían que me pusiera de pie para verme mejor. Aquí ando por apenas. Váyanse, aquí estoy. Aquí estoy de pie, miren. No me lo doy muy así algo porque si en realidad me duele. Ay. Y el amigo Luis Jiménez quería mi número de teléfono. Dice, quizás lo voy a volver a repetir acá en este video gente porque muchos me lo están pidiendo. Dice, mi número es 6883-0773. Ese es el número mío del canal, ¿verdad? Porque como yo misma soy la que administra el canal. Y pues... Yo les iba a decir algo, pero... Ah, les iba a contar algo. No sé, pero ahorita como ya viene el invierno, gente. Se alborotan los mosquitos. Aunque uno se bañe, gente. Anda el mosquitero en la cara. Atrás lo vienen siguiendo. A veces por más loción que uno se eche, siempre andan los mosquitos siguiendo. A saber por qué será. Quizás por lo de la lluvia o no sé. Pero igual las moscas. Acá se alborotan ahí. Ay, no sé si se alborotan las moscas. Ay, no, que a veces esté hasta... Hasta dar desesperación. Porque cuando uno está comiendo, ahí están todas las moscas encima. Pero es por la temporada que se vienen. Se alborotan las moscas, los mosquitos y los zancudos. De todo un poco se viene alborotando. Ahorita que viene el invierno. ¿Y vos qué andas comiendo? Mire, gente. Aquí andan mis mascotas. No se me quedan. Siempre andan siguiéndome. Ay, no. Miren, estos son bien traviesos que se comen la llina. Fíjense. Uy, ya me va a estar. Miren, me comieron ya como tres pares de llina. Estas mascotas mías, miren. No sé por qué. Quizás como son de raza. Las mascotas, esos cachorros de raza. Les gusta comerse la llina. Les gusta como que le da manía estar mordiendo así. Este, lo del material de la llina. Ya sea, si son como de hule o si son como de trapo. Les gusta morderla. Vieron, gente. Que estos días últimamente ha pasado el cielo como bien. Como este, como cenizo. Como que está caendo como un tipo como que fuera neblina. Pero creo que es, no sé si es por la temperatura de mucho demasiado calor. O será un polvo que está caendo porque ha estado, pero aún así se mira todavía algo blanco el cielo. Se mira blanco el cielo por las nubes, por esas cosas. Ay, no. Necesito un masaje, pero así, pero bien rico. Tal vez así se me quita el dolor. Estoy tomándome unas vitaminas que supuestamente son para el estrés. Pero fíjense que, no siento. Ya me están cayendo nada bien. No sé si no son tan buenas. Me dijeron que eran buenas para el estrés, pero... A ver, más allá, cuando ya me las termine de tomar, tal vez me... Me da algo ahí, este, el resultado. Si me van a funcionar o no, orija. Oigan, ahorita como está de mañana, siempre se escuchan el cantar de los pajaritos. Están cantando los pajaritos, los pajaritos. Miren aquí. Probablemente en un futuro vaya a haber una casa acá. Solo dejaron, este, comenzado, este, las partes. Y ya no siguieron. Solo medio dejaron como tipo el arranque aquí y ya no lo siguieron. A ver qué tal más hay en un futuro, dijo. Como ahorita está bien seria la situación, entre todo está bien caro. Hasta sueño, siento, fíjense por qué. Me desperté bien temprano. Porque ya no aguantaba estar tanto acostada. Como no puedo estar mucho tiempo así recto. Ni mucho tiempo así por un lado. Tengo que estarme moviendo así para los lados. Porque no me voy en 10 áreas y voy a andar caminando toda recta. Así que saluditos también para el amigo Guillermo. Besito para todos. Y pues abrazos también a la distancia. Y pues muchas lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes, mi querida gente. Mi querido público. Ustedes son parte de mi familia porque son parte de mi canal. Están allí siempre pendientes de cada video que yo subo. En estar ahí viéndolo, dijo, mirándolo, escuchándolo. Y esté ahí dejando los comentarios, ¿verdad? Ayer tenía ánimo, ayer tenía ganas de grabar, fíjense, pero no me quedó mucho tiempo. Como les digo, allí tenemos un pequeño negocio de mi cuñada y pues anduve así y así. Y en la tarde, fíjense, fíjense que hay días buenos para la venta. Por lo menos ayer, gracias a Dios, fue un día bueno para la venta porque así vendí. Que casi ni me daba, basto yo sola. Me trazo, a veces yo solita me trazo sin ayuda porque a veces quieren pedidos que vayan a dejar así a las casas. Y en este ratito me toca que irme y dejo un ratito el negocio, dijo. Bueno, pues mi querida gente, yo hasta acá me voy a quedar con este video. Espero que les guste. Nos vemos en un próximo video.